Oye, tío, ¿cuando sea mayor podré ser un piel roja? Quiero jugar eso todos los días. Es muy divertido. Me gustó mucho. Por favor, tío, hay que jugar de nuevo a los pieles rojas. Quiero que vuelvas a hacer las tiendas con las mantas. Sí, está bien, campeón. ¡Qué bien! ¡Y que mi tía también juegue! No estaría divertido si no está Estrella del Norte con nosotros. La rescataré de los vaqueros otra vez. Eres una mujer muy valiente. Ese día estabas en medio de un tiroteo. Las balas venían de todas partes. Tú venías hacia mí. Caminabas hacia las balas. Dijiste, no dejaré que ninguno de ellos te disparen el pecho y provoque tu muerte. Me sacaste de ahí, dijiste. Yusuf no perderá a su tío hoy. Esta vez nuestros sentimientos serán la referencia. A veces se logra armar el rompecabezas haciendo trabajo en equipo. Es más valioso y más emocionante. Con paciencia lo armaremos hasta el final. Alguien que te encomienda su vida. Que te encomienda su amor. Su mayor secreto. Su deseo no puede contarlo a nadie. Ninguno de ellos tiene caducidad. No es como tener una deuda. Puedes aceptarlo como un legado que no se puede devolver y no tiene caducidad. No es como tener una deuda. ¿Para quién preparas la habitación? No es como tener una deuda. No es como tener una deuda. Hago esto porque quiero estar cerca de Yusuf y también cerca de ti. Quiero decir, es porque Yusuf tiene muchas pesadillas y el pobre tiene que bajar y subir. Lo hago por él. Es por Yusuf. Si eso te tranquiliza, está bien. Me voy. Sigue instalándote. Gracias por ver el video. Veo que tienes cosas que hacer. Es un placer. ¿Señor Aziz? Soy Jenger, empleado del señor Yaman. El señor olvidó su teléfono. Ya lo esperaba. Es el hijo del mayor enemigo de la familia Kirimli. Así es Jayauger.